Viene otra vez Anthony, el centro de Anthony, Jonathan, Jonathan, el centro, rebate, gol, 3 a 2, 3 a... ¿Fue el lugar? No, marcó el gol, marcó el gol de Mora, sí, es que vi que levantó y estaba indicando que era gol. Es que dudó si había entrado o no, pero si entra, rebasa completamente la línea de Mora. Sí, 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 Felipe Mora, eh, tiene el gol, el 3 a 2 y tenemos partido. Se durmió totalmente el equipo de Kansas City. Donde funciona mejor Jonathan Rodríguez es por la banda, nos parece a nosotros. La presión, ¿no? El controlarla, baja muy bien el pecho. ¿Qué es de aquí? El lavanderado no sé qué marca. Que yo no sé qué marca. Quiere levantar la bandera, pero... Lo que pasa es que levanta la bandera para avisarle al árbitro que la pelota sí entró. Pues que corra a media cancha. Y después tiene que correr, ¿no? No indicas para la media cancha el gol. Sí, 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 pero le dice gol, mira, ¿ves? Gol, sí, sí, sí. Dice, ¿cómo el señor? Gol. Y ya luego ya corre. ¿Eso dijo? Sí, sí, y luego ya corre, y luego ya corre. Pero otra vez, Anthony, qué buenos centros ya está sacando, ¿no? Porque... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.